Hola, ¿qué tal? Estamos aquí jugando el de Dulces Ladronzuelos, la nueva versión de, pues, este mes de octubre de Falga es temporada número 2, donde es 27 de octubre y salió, pues, el nuevo evento. Y les voy a enseñar cómo pueden ganar jugando como ladronzuelos y lo que deben de saber. En cuanto vayan atrapando a algunos de sus compañeros, nos van a ir metiendo en la cárcel que está ahí atrás, ¿vale? Que está ahí dos. Entonces, podemos esperar el botoncito verde que está aquí, que de hecho ya hay un compañero, pues, esperando a que se active, para que cuando se active, pues, los pueda liberar. Eso es muy importante porque luego eso te puede hacer perder partidas y no pones mucha atención ahí, ¿vale? Ahora, de este lado, no hay nadie cuidando. Vamos a llevarnos los dulces de este lado. Así que los voy poniendo de este lado rápido para llevárnoslo lo más rápido posible. Y a ver, aquí me voy a irme dando la vuelta de este lado. Miren, para que vayan pasando más rápido, los voy aventando para allá. Así que parece que no hay mucha gente vigilando esta parte. Yo creo que no hay nadie vigilando de este lado. Así que aventamos tres de este lado. Y lo malo es que hay cinco atrapados, bro. Hay que ir a liberar rápido. Aquí me voy a ir caminando. No, pero solo quedo yo. Estamos... No os voy a mentir. La verdad que un poco F. Bro, qué top. Salvé la partida. Literal, salvé la partida. Qué salvada. ¿Ven lo que les digo? Es mágico ese botón. Hay que aventarlos ahí rapidísimo. Y aquí, como ya teníamos los ojitos avanzados, nos venimos aquí y los aventamos. Ahí ya agarró otro ojito que ya habíamos puesto muy bien. O sea, tuve que dejar esta parte de aquí. Y vean. Vamos a avanzar los ojitos. Vamos a aplicar lo mismo. Hay que aprovechar que de este lado no tenemos cobertura. No hay quien esté defendiendo estos dulces. Así que de aquí podemos agarrar la mayoría, bro. Yo los voy a aventar para ver si mis compañeros los pueden agarrar más rápido y así ahorrar tiempo. Uy, aquí ya hay un guardia, ¿eh? Pero como vio que no hay nadie, se fue. ¿Vale? Mira, así hacemos trabajo en equipo, muchachos. Uy, aquí hay que tener cuidado porque aquí ya hay un guardia. Aquí me le pasé en la cara. Me le pasé en las narices. No manches, que no se mete. Sí, sí se le metió, sí se le metió, sí se le metió. Ahorita, yo ya no me lo voy a jugar al botón de en medio. Porque estamos a un dulce de ganar. Ya, de hecho, los acaban de liberar. Los acaban de liberar, bro. A ver si lo podemos distraer. No. No me lo puedo creer, fíjense. Esta la voy a dejar como si fuera win. Literal. Porque literal, esto ya lo teníamos ganado. Ok, hay que poner mucha atención en esta parte, ¿vale? Digo, obviamente sé que no fue win. Nos quedamos 10 de 11 caramelos para anotarlos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nos fue muy, pero muy bien. En la parte de cuando liberamos a los compañeros. Entonces, literal, solamente quedábamos nosotros vivos. Entonces, no es irse como locos. Recuerden que entre más despacio caminen, se mantienen invisibles. De hecho, ahí si se dan cuenta me quedé paradito para que los guardias se quitaran. Y en cuanto veas un hueco, córrele. Córrele de volada al botón y los pudimos liberar. De hecho, aunque me agarraron ahí, me mandaron a la cárcel, pero pues la cárcel estaba abierta y me pude salir como si nada. Y ese trabajo en equipo nos funcionó muy bien del lado derecho. Donde le estamos aventando los ojitos para que los compañeros ya no hagan todo el camino hasta donde yo estaba. Y se los pudiéramos pasar un poquito más rápido. De hecho, ahí hasta se hizo extraño que no ganáramos. Pero obviamente en la parte donde yo tenía que ir a liberar a los compañeros. Ahí perdí un poco de tiempo. Entonces, pues bueno. Ahí también obviamente depende de que tu equipo le eche ganas. De que tu equipo esté completo. De que tu equipo esté jugando. Y pues bueno, la verdad nos quedamos a nada. Y quise dejar esta parte así. De hecho, en la parte del tutorial. Donde tenemos explicado todas las misiones o desafíos de este nuevo evento. Tenemos una win como ladrones. Así que créanme que las win salen rápidos. Pero antes que quiera que quiera totalmente explicado todas las partes y las cosas importantes del nivel. Y esta partida quedó espectacular en ese aspecto. Así que deja como siempre tu bonito like. Suscríbete al canal. Y nos estaremos viendo en la siguiente. Adiós.